Las centrales obreras se dieron cita este día en los bajos del Congreso Nacional para exigir la aprobación del presupuesto 2023. Nosotros hemos venido a los bajos del Congreso Nacional acatando una convocatoria que nos hizo las tres centrales obreras. Estamos hablando de la CGT, la CTH y la CUT para exigir al Congreso Nacional de la República la aprobación de inmediato del presupuesto general de la nación y que a su vez se le garantice a la clase trabajadora del sector público que se va a incluir la partida presupuestaria para la aprobación de un ajuste salarial para la clase trabajadora. Y ha sido seriamente golpeada por la crisis económica en este país. En el nuevo presupuesto se contemplaría el incremento al salario que han solicitado y que estaría beneficiando a más de 41 mil empleados. La propuesta salarial, la aglutina a más de 41 mil trabajadores que salen beneficiarios a esta propuesta salarial que hemos planteado al gobierno de la República. ¿Estarían ustedes dándoles algún plazo a los congresistas para que aprueben ya el Congreso y les puedan hacer efectivo este incremento? Nosotros vamos a hacer propio lo que decimos. Si hoy no hay respuesta a la aprobación del decreto, del presupuesto, nosotros vamos a continuar aquí bajo el Congreso Nacional manifestándole a los diputados que no salieron electos en las elecciones pasadas para hacer negocios, sino para cumplir con la Constitución. ¿En qué quedaron entonces las negociaciones que ya se habían hecho de este incremento, don Elk? Bueno, nosotros planteamos al gobierno de la República lo que fue la propuesta salarial de los 4 mil lempiras que estábamos planteando. Sin embargo, se quedó en el último mes en un preborrador que no tuvo los alcances que esperábamos nosotros. Y hoy estamos acá a la espera de que el Congreso también incluya a todos los trabajadores, no a un sector, sino a todos los trabajadores con un ajuste de salario general. El principal motivo de por qué los empleados públicos a través de los sindicatos y centrales obreras solicitan un ajuste es atribuido al alto costo de la canasta básica. La canasta básica, la canasta básica está sobre las nubes, o sea, un empleado que gana 9 mil lempiras no se da abasto para cubrir los gastos de la canasta básica. Un trabajador con un salario de 11 mil pesos no alcanza a cubrir la canasta básica y más si este empleado alquila, alquila una casa, alquila un apartamento, no se cubre la alimentación. Y si solo trabaja el esposo o la esposa, o si esta persona es madre soltera, entonces es necesario. Los trabajadores exigen la inmediata aprobación del presupuesto 2023 este día. De no ser así, continuarán con acciones de protestas más fuertes. Con imágenes de Denis Alvarado y la edición de Williams Padilla, Melissa Rivera, EDN, al Servicio de la Verdad. Gracias. Gracias.